Otra vez, en un bar, todo el día sirviendo vasos y café Ah, él sabe dónde estoy, vino ayer, se sentó, le gustó bailar con ella en el bar Ah, me he visto sonreír, se sentaron en la mesa para descansar Otra vez, en un bar, todo el día sirviendo vasos y café Ah, me he visto sonreír, se sentaron en la mesa para descansar Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad Yo lo siento más que mucho, te quiero de verdad